En Biosalud también nos dedicamos al estudio del envejecimiento patológico. Para ello realizamos toda una serie de pruebas y hacemos una comparativa entre la edad biológica, que es la que va a determinar las pruebas, los resultados de esas pruebas realizadas, y la edad cronológica de la persona. De tal manera que si nos encontramos ante un envejecimiento patológico, vamos a hacer un tratamiento preventivo y un tratamiento curativo, en dependencia de la desincronización entre la edad biológica y la patológica. Dentro de las técnicas que utilizamos en lo que es el tratamiento del envejecimiento y su prevención, está la ozonoterapia, están también los tratamientos antioxidantes, la medicina automolecular, también utilizamos muchas veces prevención en cuanto a un buen funcionamiento del aparato digestivo, y sobre todo un mantenimiento óptimo del sistema inmunitario del paciente, que al fin y al cabo es el que va regulando las funciones de todo el organismo y es el que es fundamental para conservar un envejecimiento saludable.